Paga y prende de nuevo, pero bájale los bitrays, te ayudo si quieres No quiero pagarlo Porque si no te va a ir muy lag, es que los bitrays están muy altos Y no es en internet, es tu PC Tu PC está lag, vamos a comprar otra ¿Me vas a comprar otra? Obvio ¿Qué? ¿Cómo te da una estrellita? Si, gente yo soy capaz de comprarle otra PC, fuera de jodas Si se porta bien y siempre me da amor, cariño y comprensión Y siempre te doy amor, cariño y comprensión, chanche Calla, mentirosa, a veces me hace renegar, ya A ver, ¿por qué? Hoy día, ¿por qué renegamos? A ver, ¿por qué nos peleamos? Porque es tu telón ¡Verdad! Les cuento ¿Saben por qué hoy día discutimos? Bueno, yo no discutimos, pero ¿saben por qué me peleé con ella? Bueno, me puse chupi con ella ¿Saben por qué? ¿Saben qué hizo esta desgraciada? ¿Saben lo que hizo? Yo estaba todo tranqui, ordenando, limpiando como Natacho, ya Así, limpiando, puta Todo elegante, relajado ¿Y saben lo que hizo? Yo entro, después, ya después de haber limpiado como cuatro horas Ella, entro a Discord, entro a mi PC, entro a Discord y ahí sale Este, Jocelyn está en Discord Y yo, ¿qué? ¿Qué es en Discord? Ella me dijo que había ido a comer con su familia No, seas mentiroso Ah, se había ido a ir a poner sus pestañas Es lo que me dijo ¡Eso fue a las dos de la tarde! Cállate, déjame hablar ¿Eres un mentiroso? Déjame hablar, déjame hablar Déjame hablar, déjame hablar, por favor Déjame hablar, señorita Te estoy hablando Deja hablar cuando una persona está hablando, por favor Por Dios ¿No ves que estoy hablando? Ya ¿Y saben lo que vi? ¿Saben lo que vi? Grabado, grabado tu foto, amigo Bueno, ¿saben lo que vi? La vi a Machita con un pata Hablando en un, en un servidor Solo ellos dos Y estaban en un chat privado Y yo como que Puta, mi música, música A ver ¿Ya lo dijiste ya? Cállese, cállese, todavía no hablo Acá está Yo estaba así, mano Te lo juro, me quedé así La vístima Es una vístima Espera 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 Para eso no hay explicación Ya, tú vas a decir cualquier cosa Cállese, voy a explicar Y justo hoy día Te juro Que metió un palazo en el arco La puta madre Por mi madre Ay, sí, sí, sí Fiel por Discord, pendejo Mal, la encontré en un privado Ah, pero ahora Claro Como ella es mujer No Ella tiene sus explicaciones Pero si yo Si yo No, 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 no Pero si yo ¡Ézame! Cállese Si yo Hubiera estado en Discord Con una chica En un chat privado O sea, en un En un Eso, canal de voz privado Con una chica Ya, déjame hablar Ya, después de eso es tú Yo ahora, yo ahora Ya me hubiera cortado mi pipilín La hija de fruta Cállate Habla A mí me hablaron Por Instagram Que querían hacer Un contenido O sea, me dijeron Hola, Masha ¿Cuándo tienes tiempo Para por favor hablar Sobre un contenido Hacer contenido Para un ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Un ¿Cómo se llama esa madre? En Para Para GTA GTA Tienen un 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 servidor Y me dijeron Si puedes hablar de contenido Y dije Hola, sí, ¿qué tal? Me dijeron Sí, si podemos entrar al Discord Para hablar sobre una promoción Publicidad Entonces Yo le dije Ah, sí Sí, pero ahorita no puedo Porque Es muy temprano En la noche Yo podré Porque estaba ocupada En la En A las dos de la tarde Estaba ocupada Entonces A las seis Como así Yo ya estaba viniendo para acá El taxi Para acá Y justo me conecté al Discord Para hablar con una persona Porque quería contratarme Para hacer publicidad Y yo dije Ya está bien Dejo que fue 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 ¿Cómo se llama? Su En su servidor Dos veces a la semana Publicaciones Y eso Pues no estábamos Hablando cosas de Publicidad Y creo que duramos Diez minutos hablando Solo de trabajo Y después me fui Ah, chao Cuídate ya Y yo ya estaba viniendo para acá Y Ale Por ver esto Se puso celosazo Pero celoso Celos Horrible Dios ¿Y cómo encontré Que estaba en un servidor? Dios Y todavía tengo la conversación Después de De con quien hablé Para que me decía Que era de publicidad No, no es falso Porque yo tengo la conversación Que hablé con una persona Y decía Que era para publicidad Y le pasé mi número de cuenta Y toda esa vaina Pues no Hasta le pasé la foto Mía Para que haga un banner Y todo eso Que voy a jugar en su servidor O sea Todo Pero que Candeleros Yo tengo el chat Tengo el chat todavía Donde hablé de eso Y Ale Es un candelerazo Se puso celosazo Si es trabajo ¿Me entiendes? Todos mienten Trabajo Dice Trabajo Ale ¿Quién te está manteniendo? ¿Cuál manteniendo? ¿Quién te ha mantenido Estos tres meses? No jodas ya ¿Quién te ha manteniendo? ¿Quién te ha manteniendo? No, 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 yo hablo Vámonos, gente Espera, espera Voy a promocionarme en FB Ok Ale sabe Te estás jodiendo Ok, ¿cuál sabe? Está bien loca No vamos a hablar seriamente de eso Ale, cállate No hables así La gente piensa que es verdad ¿Qué? ¿Acaso no es verdad? ¿No hablaste con un chico en Discord? Pero fue por publicidad Pues hombre Ya Ya ¿Vas a hacer eso? No, yo voy a empezar Voy a empezar a decir Las cosas que tú has hecho ¿Ah? A ver A ver ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Una vez No, no, es broma Ya, no digas nada Esos son personales Ya, entonces ¿qué? Yo les digo lo que tú has hecho Ya Dí lo que tú has hecho Hace mucho tiempo Lo digo Ale, cállate Ya No grites Los vecinos están durmiendo Los vecinos están durmiendo Dí relajante, qué broma Los vecinos están durmiendo Por si no entiendes Chola Bueno Ahora sí Sigamos